Música Al duילa tensión, que te amas en dispie, Serás por mi, mi, mi niña tonta, Serás por mi, mi, mi niña tonta, Estoy en la ventana del 1524, manejando el peligro, pasándome el rato y me preguntas por qué. Y me preguntas por qué, y me faltan todo el rato, porque te abrazas tú, sacando la ruta y me encuentras tú, me encuentras tú, me encuentras tú, me encuentras tú. Te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, me encuentras tú, me encuentras tú. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya!